Donald Trump da un paso más allá de las críticas y pide a los legisladores de su partido que acaben de una vez por todas el juicio político impulsado por la oposición demócrata. Este sinsentido de juicio político es simplemente una continuación de la fraudulenta cacería de brujas abierta desde que fui elegido. Republicanos, vayan con material y sángenlo. El mensaje del presidente llega un día después de que se conociera el texto de la resolución que el Pleno de la Cámara de Representantes de Mayoría Demócrata votará este jueves para asentar los procedimientos de la investigación de juicio político. Un paso que la Casa Blanca ha pedido desde que comenzó la pesquisa y motivo bajo el que sustentaba la falta de colaboración con la investigación. Sin embargo, después de conocerse la resolución, la portavoz de la institución emitió un comunicado en el que no menciona si la Administración cooperaría con la Cámara en el caso de que sea aprobada. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de obstrucción. Que el presidente en una investigación de juicio político o de supervisión de conducta inapropiada puede simplemente instruir a gente de alto rango que no declare va en detrimento de esta institución y de cualquier capacidad de supervisión del Congreso. El martes declaró ante esa comisión el primer alto funcionario de la Casa Blanca, Alexander Wittmann, un teniente coronel que alertó sobre cómo el presidente había gestionado una llamada con su homólogo ucraniano. Desde el sector republicano más conservador, acusaron a Wittmann de espía y de doble agente por ser ucraniano-estadounidense. Pero el líder republicano del Senado, fiel aliado de Trump, declinó estas acusaciones. No voy a cuestionar el patriotismo de quienes se presentan. Las medidas están en la Cámara ahora. Mientras las indagaciones en la Cámara de Representante continúan este miércoles, dos funcionarios del Departamento de Estado ofrecieron su testimonio a puerta cerrada. Una alta funcionaria del Pentágono, sin embargo, obedeció instrucciones de no acudir a la citación. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.